Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Nadie escarmienta por comunismo ajeno aseguran cubanos sobre Chile. Tras los resultados de las elecciones en Chile, en las que resultó ganador Gabriel Boric, los cubanos no han dudado en expresar sus opiniones. En las redes sociales, los santillanos han considerado que los chilenos eligieron mal, y advierten que pudieran repetirse situaciones como la de Venezuela, cuando el chavismo asumió el poder en 1999, y posteriormente fueron destruyendo a la nación, que era la más rica y próspera de la región. Exespías cubanos Ramón y Antonio disfrutan de instalaciones en Cayo Guillermo. Sus privilegios en el país, que atraviesa actualmente una de las peores crisis de las últimas décadas, se han hecho notar eventualmente, mientras que la gran mayoría de las familias cubanas ni siquiera pueden disfrutar de instalaciones turísticas de la isla, o de tener alimentos en sus hogares. Personas de la cúpula, como Hernández, logran presumir de algunas de sus ventajas. Empresa habanera destruye insumos médicos donados a Cuba Una empresa estatal habanera está destruyendo insumos médicos donados a Cuba. Denunciaron varios trabajadores, incluida una dirigente sindical, que se rusaron ser identificados por temor a represalias del gobierno. El 60% de los medios médicos y de laboratorio han destruido para ser reutilizados como materia prima para producir elementos educativos, están en buen estado o se podrían esterilizar, como hacen con otros productos, dijo uno de los trabajadores, que no entiende la decisión gubernamental, con la escasez que padece Cuba. Campesinos cubanos respondieron a petición de Miguel Díaz Canel de renunciar a sus ganancias para rebajar los costos de alimentos. Los productores cubanos reiteraron al castrismo que los costos de producción de alimentos en la isla son muy altos, al punto que los insumos que deben utilizar para elaborar los alimentos son adquiridos en dólares en las tiendas del propio régimen comunista. Agregan también que el Estado cubano no les brinda el apoyo para poder comprar las divisas al precio oficial, por lo que deben acudir al mercado negro, lo cual incide directamente en el precio final de los productos. Gobierno de Estados Unidos pide a los cubanos no lanzarse al mar. Más de 400 balseros han sido interceptados desde el 1 de octubre del 2021. Por favor no te tires al mar, cuida tu vida y la de tus familiares. Los cubanos necesitan la reapertura de los servicios consulares en la isla y que retomen estrategias de migración segura. El gobierno del país no sufre con la falta de oficina consular. Los que sufrimos somos los familiares de personas que han emigrado a Estados Unidos y que no pueden reclamarnos con la rapidez necesaria. Madres y esposas de presos políticos piden libertad desde la guinera. Un grupo de madres y esposas que se declaran revolucionarias pidieron desde uno de los barrios más afectados por la represión que el régimen les devuelva a sus familiares. Régimen planea crear condiciones para cobrar recogida de basura a población. Sin dar fecha, el régimen dijo que gobiernos locales deben seguir pagando recogida de basura. Hasta tanto no se crea las condiciones para el cobro de la misma a la población. Cuando se cree haberlo visto todo en la mayor de las Antillas, el régimen cubano promueve el turismo sexual a través del Hotel Pernic. El régimen cubano, en su afán de generar sus amadas divisas extranjeras, promueve el turismo sexual a través del Hotel Pernic en Holguín, en donde celebran con regojizo el matrimonio entre una jovencita cubana, con un señor mucho mayor que ella de más de 50 años. La noticia ha recorrido rápidamente las redes sociales. Causó indignación en la población cubana, que condenó que los hoteles del régimen cubano se hagan este tipo de publicaciones para atraer a los turistas. Asimismo, catalogaron a esta jovencita como una víctima de la situación económica del país. Increíble pero cierto, el presidente puesto a dedo de Cuba, Miguel Díaz Canelo, utiliza un iPad de quinta generación valorado en 2.000 dólares. Así se observó recientemente el dictador cubano, quien se dejó ver muy descaradamente con herramienta tecnológica de última generación, que a un cubano de a pie no le alcanzaría la vida para comprarlo con el salario mínimo de la isla. Esta acción de Díaz Canelo con su iPad de quinta generación demuestra una vez más que la hipótesis del mal llamado bloqueo es falsa. Esto a pesar de que el castrismo se mantiene culpando al embargo de todas las calamidades que vivió el pueblo e incluso señala a esa situación de impactar el sector tecnológico del país. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.